Vamos camino del rescate de Jona. Que a ver donde está metido. Está aquí en Ego-Law supuestamente. Tengo que meterme por aquí. Ojo, hay un par de ellos por aquí. Vale, supuestamente se estaban en amarillo. Así que no me deberían ver. Y hay otro que no sé dónde está ahora. Aquí. Hola, buenas. Adiós. Gracias por participar, crack, fiera. Vale. Vamos en esa dirección. Llevo el fósil. ¿Ya se dice con constantin en silio? Sí, menudo jaleo. Con croco. Constantin no esperaba encontrarse nadie. Logró derribar la tumba entera sobre nosotros. Es su peor pesadilla. Y vamos a ir ya con los demás. Su peor pesadilla dice, eh. No te distraigas. Y hagan por donde hay demasiados problemas. Tenía que haberla más cuando se presentó la ocasión. Durante un tiempo fue útil. Nos trajo hasta aquí. Vale, 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 vale. Podemos hacer una bomba con esto. Podemos hacer una bomba y vamos a hacer una bomba. Podemos 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 hacer una bomba. Vale, 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 vale No esperaba yo tanto enemigo, ¿eh? Hola Hola Creo que lo mejor era esto, ¿eh? Porque sigilo, no Es que no me apetecía lo más mínimo Porque son muchos, tío Son muchos enemigos aquí Pasando, pasando de sigilo Y aquí flechas ¿Tiene algo? Para lo que había aquí en amarillo eran Unos barriles que A los que mejor no disparar Hay que subir por las escaleras, ¿eh? Sí, hay que ir por ahí A ver si llegamos, porque esta parte del juego Ya lo he dicho, me está sobrando Entre la estación meteorológica Aquí, ¿no? Es que estaba todo muy bien Dije, oye, en este juego nos han matado a los amigos de Lara De repente aparece a Jonah y lo secuestran Es como, tío, ¿en serio? ¿Estás vacilando o qué? Y no sé si me están vacilando o no Pero hay que rescatar a Jonah Hay un nombre grabado ¿Es eso lo que quieran mirar? ¿Qué quieres encontrar? ¿Está vibrando aquí? ¿Aquí, no? Hay un grabado en latín Matadlos a todos Dios reconocerá a los suyos Vale Es el 5 de griego, ¿eh? No sé a dónde tengo que ir Aquí hay un documento, ¿no? Sí No moriré en este valle olvidado Tengo mucha fe Y mucha voluntad Incluso con estas divagaciones De jóvenes Constantín y yo de jóvenes Era... Era un niño difícil Siempre estaba preguntando Tenía miedo de lo que podía deparar el futuro Temía no encontrar nunca su objetivo La noche que le hice las marcas en las manos Cuando le susurré al oído Lo convertí en lo que es Lo salvé Creyó que era obra de Dios Tal y como yo esperaba Ahora él tiene que salvarme a mí Y si al final no puede Me salvaré yo misma ¿Cómo ha estado liándosela a su hermano, eh? Menuda... Menuda perra ¡Hombre! ¡Lara! ¡Lara! ¡Contesta! La última vez que te vi Estabas... Mierda, Lara Espero que no estés muerta Después de la avalancha Escuché algo Un breve eco Pero estoy seguro De que era tu voz Sé que la escuché Sé que sobreviviste Al menos a la avalancha Desde entonces no he oído nada más Pero seguiré intentándolo Sé que me dijiste que me fuera Que me largase a algún sitio seguro Pero... ¿En serio pensabas que me iría y te dejaría aquí? Venga ya Deberías conocerme mejor Ahí está La transmisión de Yona Evidentemente no se fue Ha aparecido y ha aparecido para ser secuestrado Poca ayuda me has ofrecido, eh, Yona Poquísimo ¡Hombre! El Atlas Estoy empezando a cansarme Ríndete ante los designios de Dios Si vas a empezar con el sermón ¿Y eso dónde es? ¡Debajo! Eh... ¿Eso parece? Eh... Vamos Para usar el bloqueador Eh... ¿Y ahora qué? Vale, y ahora matará a este, ¿no? ¿Por qué se ha dado la vuelta? No sé muy bien por qué se ha dado la vuelta, la verdad No, no ha venido corriendo Vale Vamos ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Bueno, 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 bueno Esto ya la espectacularidad aquí La espectacularidad aquí en todo su ofrendor, eh Vale Vale Sí, bueno Claro, todo bien, ¿verdad? Sí No, no ha pasado nada, eh Supongo que tengo que seguir por aquí Venga, hasta luego Vale Vamos ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Uf! ¿Me he desentrado? Me encuentro yo en el bloque de la prisión Tu lealtad hacia ella es poderosa Te admiro En serio Pero mi paciencia tiene un límite Dime lo que sepas Ya Buen intento Hostias Vale, 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 vale ¡Hazlo! Por favor, por favor, no ¿Sí? ¿Sí? ¿Jonah? ¿La has liado? ¿Te han secuestrado? Lo que creía correcto No, no, Jonah, no, no Jonah, Jonah, Jonah Jonah, hijo, Jonah Jonah, eres tontísimo Jonah, eres tontísimo Eres tontísimo Eres tontísimo Eres tontísimo Eres tontísimo Y ahora encima están muertos Arrasad los bloques de celdas Matadlos a todos Nada, nada, nada Muertísimo, muertísimo Inmersidos Sí, sí, tenía que hacerlo Siento tanto Haberte metido en todo este follón Creí que podría con ello Ya viene Estamos rodeados Esta vez yo te cubro Se muere No hay mucho tiempo No queda la puerta Está muertísimo Y merecido, la verdad Ojo, ojo A ver, tenemos campamento Campamento, eh Quieto, quieto, quieto Sé que ahora te gusta leer Publicaciones arqueológicas Pero si lees algo sobre mí Que sea Poco malagador Te pido Que lo ignores Hay quien simplemente No comprende el trabajo Que hago aquí Quizá hasta les asuste Pero ni su miedo Ni su estupidez Me importan Ni deberían importarte a ti Cuando llegue el momento Te lo explicaré todo Mi querida niña Esos que se asustaban Eran la trinidad Nunca me lo dijiste Supongo que ya no importa Me han encontrado Ahora tendré que lidiar con ellos Ahora tendrás que lidiar con ellos Aún no se vea el objetivo Esperamos órdenes Mantened la posición Preparaos Vale, vale Quietos, eh Recibido Vale, por aquí, ¿no? Aquí es donde se va a liar ya, eh ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Pues como no vengan con Con sensores térmicos Como no vengan con sensores térmicos Ya me dirás tú Como me han visto No sé bien que he estado yo aquí A ver Están esperándome, ¿en serio? Vale, voy a tener que salir yo Sí Corre No sé por qué no corre Vale No corre porque no podía correr Ojo Vale, vale, vale ¡Hostias! ¡Curra! Vemos al objetivo, repito Vemos al objetivo ¡Ojo! ¡Ara! Retrocede ¡Ojo! ¡No puede ser! ¡Uf! No te lo crees ni tú, Lara Bueno, 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 bueno Muchos soldados aquí, eh Voy a ir cogiéndolos Porque entiendo que los voy a tener que matar a todos Joder, hay más zonas desde las que salir A ver Uno por aquí ¿Cómo? ¿Qué dices? Es imposible que me haya visto Pero si estoy bajo hielo Bueno, 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 bueno Aquí se ha tirado un triple el juego tremendo Ahora me estaba esperando Tenía intención de montarlos a todos con sigilo Pero Yo voy a salir y ya está, tío Espera Deja que vengan a por ti Aquí no hay nada ¡Ojo! O sea, me estaba aburriendo de esperar Me estaba aburriendo de esperar, la verdad Acuérdate, acuérdate ¿Por qué apunta al suelo? Ahora mira al suelo, tío Apunta y se va a los pies, tío Venga, vamos a tu casa, crack Bueno, podéis intentarlo Pero Jona estaba muertísimo, eh, Lara ¡Yung-ha! Se acerca a su fin No No puede morir Podemos ayudarle ¿Cómo? Hay que llevarlo al observatorio Con Jacob Y esto que es como una prórroga El ahora después de la muerte Todavía puede resucitar ¿O cómo? Porque está muertísimo ¿Cómo que todavía podemos ayudarle? ¿Lo van a resucitar? No lo entiendo ¿La fuente divina la van a resucitar o qué? Solo Jacob puede salvar a Jona ahora Tenemos que llevarlo de vuelta al observatorio ¿Y cómo se supone que lo va a salvar? ¿Ha muerto? ¿Yo? Jacob se muere Permítame El señor es tu guardia Es tu sombra A tu derecha El sol no te herirá de día Ni la luna de noche Guarda el señor tu alma de todo mal Guarda tus entradas Y salidas Desde ahora Y por siempre Bueno, 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 bueno Venga Aquí lo tenemos Venga, aquí está la magia Jacob Te dispararon Eres tú Verdad El profeta inmortal Ojo Siento dolor Me pueden herir Soy humano Excepto por su final Ojo Y la fuente divina La encontré hace mucho tiempo Es real Y tremendamente poderosa Pero no es divina Les has mentido Durante generaciones No estoy orgulloso Lo hice Lo hice para protegerles Una vez Usé la fuente Para otorgar La inmortalidad A mis ejércitos Fue un grave error Los que vi En el archivo Cuando los enemigos Atacaron Quítez Los inmortales Volcaron el hielo De la montaña Sobre la ciudad Murieron miles Cometieron una atrocidad Para mantener el poder Y eso hará La trinidad Pero a una escala Mucho mayor Ese no eres tú El hombre que conozco Nunca haría daño A su pueblo No lo ves Esto es mi obra Y tiene que acabarse ya Padre Están avanzando Pasarán por el hielo Usando la fuerza bruta Pues estamos perdidos No Ha de haber alguna forma De pararlos Jacob en el mapa Había una entrada Secreta a la ciudad El camino de los inmortales Es muy arriesgado Se acaba el tiempo No puedo rendirme ahora Si retrasamos a la trinidad Puede que tengamos una opción Iré con nuestras puertas Para atacar los enemigos Es la hora Abre el camino Bueno, 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 bueno Jacob Cuando estés lista La entrada está bajo el observatorio Haré lo que pueda Por tu amigo Dejadme un segundito Dejadme un segundito Que estoy flipando Chaval Entonces Jacob Es el profeta Sí Bueno, bueno, bueno Acaba de dar un giro tremendo Bueno, Jacob es el profeta Y es inmortal Evidentemente Eso sí Ha mantenido el aspecto físico De No sé De qué edad Unos 30 Tío Increíble Y lo que le ha hecho ahí Pues no sé Qué tipo de curación Le ha hecho Pero Increíble El planetario Vale Y ahora estamos En una zona Voy a bajar Que aquí hay Estamos Ahora Atravesando El camino De los inmortales Y aquí está El ejército De inmortales De Jacob Vale Vale Vale, vale A ver Ahora hay que tirar varias, ¿no? Una Dos Y tres Vale Bien jugado esto Bien jugado, tío Lo de Jacob Me ha dejado Me ha dejado tocadísimo Increíble Increíble Jacob Bueno Habrá que tirar un par de Un par de flechitos Por aquí, ¿no? Uno por aquí Y otro aquí Eh... Uf No las he puesto arriba, ¿eh? De todas formas creo que Hasta aquí se puede saltar Por ahí más arriba Voy a poner flecha más arriba Pero no veo nada Vamos a pillarlo Esto sirve para Hacer mejoras Zeta Bueno, las zetas ahí se van a quedar Grieta solemne Nuevo acampamento Que es este de aquí Evidentemente A ver Habrá Reflexión de Lara He de recuperar un poco el aliento De este lugar Y te Jacob Los inmortales Llevo corriendo tanto tiempo Que no me he parado a pensar En el simple hecho De que todo esto es real Un poco locura, ¿eh? Joder, qué pesado Con el padre, chaval Era un poquito pesado Con tu padre, ¿eh? Si no lo has nombrado 20 veces No lo has nombrado ninguna, ¿eh? Joder Padre, ojalá el padre Ojalá el padre Pues ojalá el padre, pues 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 no sé si el padre se suicidó O lo mataron Pero vamos, que Tenía pinta que lo habíamos matado Que habían fingido Un suicidio Pero que Joder, pues muerto está Pues lo vas a descubrir Tú ahora y ya está Claro, pero La guardia de tu padre al final Pero Todo un rato corto Antes del padre, joder Pensaba con el padre, tío Y Jacob, pues Jacob es el profeta Impresionante Oop Jacob, estoy entrando ¿Qué me voy a encontrar? Mi gente no ha bajado Desde que sellamos la entrada Hace siglos Pero debería ser seguro Al menos hasta que pases el planetario ¿Era parte del observatorio? Lo construyeron mis astrónomos Antes de que los inmortales Enterraran la ciudad antigua Lo necesitarás para abrir La entrada a Kitteth Vale Pues eso El planetario era parte del observatorio Y La ciudad antigua de Kitteth Enterrada bajo el hielo Porque la enterraron los inmortales Para evitar que se liase Básicamente Estaba aquí tirando al Piolet A ver si podía subir ahí arriba Pero parece que no hay nada ¿Ves? Hay que bajar Tremenda hostia No me preguntéis Cómo no me he mandado Bueno, he bajado más rápido Que de cualquier otra forma Eso seguro Vale Pues El planetario para abrir la entrada a Kitteth Tío, es que funciona esto, ¿no? Es extraordinario Sí Porque hay tantas tierras Veamos cómo funciona Parece que puedo tirar para colocarla Sí, podemos tirar de aquí A ver Voy a ir tirando de las que me marque Pongo que tengo que saltar aquí Vale, ¿ahora qué hago? Creo que desde aquí me tiro, ¿no? Tengo que dejarla en la posición adecuada Vale, tienes que dejarla en la posición adecuada Tranquila ¿Yo no puedo disparar? No No sé por qué la gente no ha cogido Vale, tiro para este lado y qué Está claro que ahí no es Ah, no voy a poder si lo dejo así Tengo que ponerlo en posición Vale, vale, vale Ahora entiendo Tengo que subir aquí De aquí Ahí con el payo le paso Y me tendría que enganchar a este otro lado Así que Hay que girar esta bola de aquí Giramos esta para este lado En principio ahí sí, ¿no? No, falta uno más, ¿no? O no, no, no Está correcto, está correcto Vale Llegamos aquí Aquí Saltito con el payo le Llegamos hasta este Madre mía La precisión para hacer esto Que ese es de locura Bueno, 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 bueno Venga, y después ya pues Pues ya te has pasado la vida, Lara, la verdad Porque Estos saltos que estás dando Está bloqueado Solo tengo que soltar el mecanismo A ver También está bloqueado Por el otro lado Vale Vamos para el otro lado Y lo soltamos Menudo planetario tenía que montar, ¿eh? Esta gente Increíble ¿Está? ¿Y ahora qué? Sí, ojo donde pisas, Lara Porque igual te matas, ¿eh? Igual te matas He querido saltar a ver si colaba Y aunque estuviese su girado Podía darle Parecía que no Vale Aquí tendré que subir Ahora de aquí De aquí tengo que esperar A que gire por completo, ¿verdad? Para engancharme en aquellas allí Creo yo Vale, vale Se me ha parado y todo Para que subiese Vale, vale, vale Tranquilidad, tranquilidad Ahora desde aquí Desde este otro lado Venga, llegamos mágicamente aquí Con los supersaltos ¿Y esto cómo lo subo ahora? Bueno, 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 bueno Espectacular, ¿eh? ¿Estamos? Sí, estamos ¡Suscríbete al canal!